Tinta Sangre Rendido ante los milagros del sol, el agua raspaba sus codos y sus rodillas. Mañana será nada, hoy es dolor, ayer fue mentira. Se necesitan dos para besar, solamente uno para conocer la soledad y nada más que vacío para extrañar. Sangre pedía en sus dioses, así calmar la sed. La sangre bendita que calma, su sangre para sanar otras lástimas. El burbujeo espeso de sangre al fuego del tabaco y el humo haciéndose costra del hartazgo. Llorando con los ojos ardidos, lo amargo sabía como sangre y lo dulce padecía en sangre. Cuando se acostumbró a sangrar, hizo metáforas de los hilos que corrían como ríos, de los charcos, mares y mareas con oleajes. Y usaba algunos alfileres como pluma para usarla de tinta.